Hola, buenos días, día 27, ya estamos a un día de entrar en la segunda fase de esto que estamos haciendo de cambiar nuestra alimentación por completo. Gracias por seguir aquí, gracias por seguir haciéndolo conmigo. Para mí de verdad que ya no es un reto, sino ya es una alegría, siempre lo ha sido, pero ya básicamente ya no es reto para mí, ya es una costumbre el tener que grabar mis alimentos todos los días. Ya yo comía de esta forma, no tan disciplinado como les he dicho antes, pero la disciplina de tener que grabar los alimentos, de tener que estar fijo, disciplinado, porque lo estamos haciendo juntos y eso es lo importante, siempre busca tu partner, búscate a alguien que lo haga contigo y eso te va a ayudar a mantenerte con la mente y la mira en la meta. Así que te voy a enseñar ahora, mira ese desayuno, mira, 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 mira qué lindo, mira qué hermoso, café, hoy tengo café negro como siempre sin endulzantes, ese soy yo. Mi infusión que ya me queda un día, ya mañana culminamos con la infusión, dos vitaminas en la mañana, ocho pastillas de potasio, mi agua que me tomé al despertarme y mi agua que me voy a tomar con mis hermosos y deliciosos revoltillos que tiene cuatro huevos, que tiene un hot dog, que tiene jamón, jamón de pavo, jamón de cerdo, que tiene cebolla, que tiene pimiento, que tiene tomate y tiene queso. En mi caso, yo no necesito nada más. Es un excelente desayuno keto, pero si tú le quieres añadir alguna ensalada por al lado, lo puedes hacer perfectamente, perfectamente. Y si tuvieras algún pan de almendras, lo podrías utilizar también. En este caso, pues ese es mi desayuno. Ya. Pero puedes añadirle alguna de esas cosas bajas en carbohidratos o sin carbohidratos refinados para mantenernos, ¿verdad? En la línea de lo que estamos logrando. Vengo ya con el almuerzo prontito. ¡Listos para almorzar! ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Cuéntame, cuéntame. Ya casi terminando esta cuarta semana. Ya estamos listos, casi listos para entonces empezar en la segunda fase. Mire, esto es un plato súper mega exclusivo. Este plato sí que yo no lo he visto en ningún sitio. Esto no existe. Este es el plato que me inventé yo y lo hago para mí y mi hija. Y ni siquiera rico y saludable lo tiene. O sea, este es un plato mega exclusivo. Mire, esto es una pizza al plato. Esto, fui a la pizza de donde yo voy, del amigo mío, de mi amigo, amigo mío es un disparate, de mi amigo. Y le pedí que me hiciera esto y se volvió loco. No sabía ni cómo empezar. Se lo hice de prueba. Mire, este, mi infusión, voy a explicar lo otro primero. Mi infusión, mis ocho potasio, mi vitamina. Porque las vitaminas de Natural Sling tienen componentes de larga duración, tienen vitamina C de larga duración. Esta vitamina C es rápido, uno la bota. Y entonces, para que te mantengas energizado todo el día, una energizada, pues bueno, que entonces te la tomes tres veces al día. Y eso es lo que estoy haciendo. Mi agua. Ok. Eso es una pizza estilo carbonara. No tiene la harina que tienen las pizzas regularmente. Ahí lo que hay es una libra de queso. Pero te voy a explicar cómo la hice. Creo que es justo que haga un video luego de cómo se hace la pizza. Pues mire, esa pizza es el queso, ¿verdad? Pero entonces, la carbonara que lleva cebolla, pollo y bacon, yo lo puse en la sartén. Tiene que ser una sartén que no pegue. Lo puse a fuego bajito para que eso se calentara porque ya estaba el pollo, estaba cocinado. Si no, pues debes cocinar el pollo primero. Si cocinas el pollo porque no lo tienes listo, que sería lo ideal, entonces le pones ahí mismo el bacon y la cebolla. Lo sofríes ahí, pero a fuego lento para que eso, mire, todos esos sabores se mezclen ahí. Y entonces le vas a poner el queso encima. Ahí hay una libra de queso, una libra. Le pones el queso encima, que es un mozarella y eso lo pones ahí y lo tapas a fuego bajito. Esto se hace con calma, con calma. Como cuando se están enamorando dos personas con calma. Y entonces le vas a poner el queso y lo vas a dejar que eso se mezcle. Lo puedes mezclar como se hace con el queso fundido, lo puedes mover. No hay problema con eso. Y entonces cuando ya eso está todo mezcladito, todo bien chévere, entonces encima le pones la salsa. La salsa en este caso es la... Ah, mira, se me fue el nombre ahora de la salsa. La salsa. Mmm, caramba. Mire, si no me acuerdo, se lo voy a decir entonces con el video de la comida, de la cena. Pero anyways, ¿por qué no vas a poner la salsa con el queso a la misma vez? Porque si no se hace como una sopa, se mezcla el queso con la salsa y entonces no coge consistencia nunca, se queda muy aguado. Tienes que dejar que el queso coja consistencia, fuego bajito, que se derrita, pero no mucho. Y entonces pones la salsa encima. Y ya. Y listo. Saca. Sirves. Obviamente no va a tener forma a menos que se enfríe. Entonces ya va a coger la forma de la pizza. Mientras esté caliente la sartén, pues va a ser como cualquier alimento bien caliente, se puede manejar. Pero entonces una vez no sirve, pues ya trata de dar la formita así de pizza. Excelente para los hijos. Puedes usar salsa roja, pero en este caso se es salsa blanca, porque pues estaba haciendo la pizza carbonara, que es con salsa blanca. Si vas a hacer cualquier otra, porque ella la quiera hacer de jamón, de lo que tú la quieras hacer, pues entonces le puedes echar salsa roja o incluso hasta salsa pesto podrías hacerlo. Como tú quieras. Pues nada, vengo en la cena y cuando averigües el nombre de la salsa, que se me escapa, porque la uso todo el tiempo, pero de momento se me escapa. By the way, yo sé que tiene un poco de harina esa salsa. Tiene harina, pero ya estamos día 27. Ya básicamente los niveles de cándida deben estar normales. Este, podemos hacer este pequeño desarreglo. Así que aquí estamos. Seguimos bajo en carbs, bien bajo. Desayuno, mega bajo en carbs. Y aquí de nuevo podríamos hacer un desarreglo bien en la comida, pero no lo vamos a hacer, porque nosotros somos los mejores. Vamos a nosotros y lo vamos a lograr, porque la meta es estar en salud y a la misma vez, vernos mejor y bajarle peso. Seguimos. Vengo ahorita. No te vayas. ¡Ey! Hola, ¿cómo estás? Día 27 y esta es la cena del día 27. Ya estamos cerrando el día, casi cerrando la cuarta semana y cerrando la primera fase. Mañana día 28 cerramos la primera fase de este programa que estamos llevando tú conmigo, yo contigo, que está formidable. Me siento súper bien y aquí te presento mi alimentación de hoy, que es dos hamburguesas de salmón, delicioso salmón, cubiertas de queso. En este caso le pusimos un queso, este, ese queso, ¿cómo es que se llama? Ese queso se me fue el número ahora, que es raro que me pase eso a mí, ¿verdad? Eso nunca me pasa. Ese es queso parmesano, quesito parmesano va a tener un sabor distinto y ensalada de coliflor que la hacemos parecida, la ensalada de papa es bien parecida, pero el sabor es distinto y obviamente los resultados son muy distintos. Otro día que seguimos comiendo súper limpio, una sola pastilla para acostarme, mi potasio, mi magnesio, siempre recuerdan que esto es Batman, Batman el magnesio y Robin el potasio. Y nuestra agua, que no puede fallar ya la última botella del día. El magnesio y el potasio son tan importantes para nuestro cuerpo y para nuestra alimentación. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué descubrimiento tan grande hizo la ciencia al descubrir los beneficios de esos dos minerales tan importantes? Ya para esta próxima semana te adelanto que empezamos con jugos verdes y empezamos con ayunos, ayunos programados obviamente y paulatinos, los vamos a hacer poco a poco. Y los jugos de vegetales, comenzamos con el jugo, con el video que se hizo de cilantro, de jugo de cilantro, jugo verde de cilantro, importantísimo para limpiarnos de metales pesados y evitar enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Así que imagínese, si usted tiene su señor, su señora, madre o padre que padecen de alguna de esas dos enfermedades tan comunes hoy día, prepárenle ese jugo. Vaya, vea el video, vea el video, se lo sugiero y se lo recomiendo. Es más, se lo pido, vea ese video, hágale ese jugo a sus padres por 10 días, por 10 días y hágáselo a usted también. Olvídese el costo, no mire el costo, siempre estamos mirando el costo de las cosas y lo que tenemos que mirar es el valor de las cosas y no el costo. Mire el valor de hacer eso. Y a los 10 días, escríbame y dígame cómo se siente su padre, cómo se siente su madre, cómo ha mejorado. Dígamelo, dígamelo. No tengo dudas de la mejoría que va a tener o que va a sentir. Sabes que te quiero mucho, te valoro mucho, te respeto mucho, pero más que nada te felicito por lo que estás haciendo. Nos vemos mañana, día 28, día final de esta primera fase de los retos de los 91 días, pero cerramos ya la cuarta semana. Estoy súper mega contento con eso. Nos vemos mañana.